Esta es una historia sobre el sueño de un hombre. Una historia sobre valores como el trabajo duro, perseverancia, libertad, innovación y caridad. Esta es la historia de Pisco Pasoldán. Un pisco con historia. La historia de la bodega Pasoldán inicia cuando mi bisabuelo, Prudencio Vidal Pasoldán Tenorio, viaja en 1900 a sus 20 años a trabajar en la estación de tren de Sotillo, en el Valle de Vítor. Es en el Valle de Vítor que mi bisabuelo se enamora de la viticultura, se enamora de las viñas y de las bodegas coloniales que despiertan su pasión. Entonces decide que se va a dedicar a esta actividad. Sin embargo, no contaba con el capital necesario. Por eso primero tiene que trabajar varios años para poder ahorrar y poder comprar su primera finca. Es así que en 1914, Prudencio Pasoldán adquiere la finca San Javier, que tenía una bodega levantada originalmente por la orden jesuita en el siglo XVII y unos viñedos en producción de las variedades Italia y Negra Criolla, como lo atestiguan nuestros documentos notariales. En 1914, Prudencio Pasoldán fundó la bodega Pasoldán con un sueño, darle a Arequipa un producto del cual el Perú se siente orgulloso. Prudencio Pasoldán fue un visionario y un innovador, ya que la bodega Pasoldán fue la primera bodega en el sur del Perú en fraccionar y etiquetar sus productos. Actualmente contamos con etiquetas de 1920 que dan cuenta de esto. Más adelante, entre los años 1934 y 1939, Prudencio Pasoldán fue alcalde de Vítor y La Joya, y fue en ese periodo que se hizo la importante irrigación de La Joya. En 1945, fallece nuestro fundador y hereda su bodega a su hija menor, María Pasoldán. Mi abuela María Pasoldán se casa con mi abuelo Bertín Quintanilla y juntos conducen la bodega hasta los años 80. En la década de los 80, mi padre, Fernando Quintanilla Pasoldán, se hace cargo de la bodega y desarrolla nuevos productos y nuevos mercados. Mi padre fue uno de los pioneros del renacer del pisco en los años 90 y siempre buscó que nuestro producto de bandera estuviera en los mejores establecimientos del país, al lado de los mejores whiskeys y coñacs. Es así que en 1992, la bodega Pasoldán es la primera bodega en la región Arequipa y la tercera a nivel nacional en obtener la autorización de uso de la denominación de origen pisco, otorgada en ese entonces por Litintec, hoy Indecopi. Hoy en día, nuestra bodega cuenta con amplias y modernas instalaciones, tecnología de vanguardia y la experiencia de profesionales destacados, comprometidos con nuestra visión, que las grandes metas se logran con pasión y determinación. La bodega Pasoldán es una empresa moderna, competitiva y cosmopolita, pero con un gran legado e historia, que elabora y comercializa productos de excelente calidad en cada uno de sus estilos, productos y marcas distinguidas que son motivos de orgullo en mesas y barras. Estamos convencidos que el camino al éxito y la mejora continua es un esfuerzo permanente que se logra con trabajo árduo, disciplina, sacrificio y sobre todo con amor por lo que hacemos. Cada etapa en la elaboración de nuestros productos Pasoldán es supervisada y controlada minuciosamente, desde las condiciones y características de las uvas hasta la crianza y guarda de nuestros piscos y vinos. Antes de salir al mercado, cada lote de productos Pasoldán es rigurosamente inspeccionado en catas a ciegas por un miembro de la familia, para asegurarnos que dicho lote cumple con los más exigentes estándares de calidad. Estamos comprometidos con la visión y los valores de nuestra empresa. Estamos siempre atentos en cuidar cada detalle en cada etapa del proceso productivo. Buscamos también la eficiencia en la producción para hacer el mejor uso posible de los recursos con los que contamos. Sabemos que la calidad está en todos los aspectos de nuestros productos, desde el pisco y vino que contiene cada botella hasta su rotulado y correcta distribución. En cada momento del proceso productivo, lo más importante y lo que siempre está en nuestra mente es el público, las personas que van a consumir nuestros productos. Por eso los elaboramos con el mayor cariño posible y de la mayor calidad posible, para que el público, el consumidor, tenga la mejor experiencia con su familia, con sus seres queridos, en esa comida especial, en esa reunión, en esa fiesta, en esa celebración. Queremos ser parte de sus vidas. Queremos que triunfen y que cada uno de sus momentos sea muy especial. Queremos compartir con ustedes, así como nosotros les decimos a ustedes, compartan nuestro orgullo y nuestra pasión. ¡Gracias!